¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Qué te pediste a las manos en el lado? Eso da mucho que decir, manos en el lado. Oye esto, ponlo acá a la hora más o menos de cada uno, el vuelo que yo lo digo. El vuelo que yo lo digo. El vuelo que yo lo digo. No hay nadie en el mundo que pueda traer a la lecona. Como ellos estudian en la lecona. Lecona es el que se ofénico, pero el impulso. Más o menos de verdad, miren si se parece a ti. Más o menos de verdad, miren si se parece a ti. Más o menos de verdad, miren si se parece a ti. Más o menos de verdad, miren si se parece a ti. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video